Aléjate de mi Tus cielos hacen gris y yo camino bajo la tormenta Aléjate de mi, escapa, vete, ya no debo verte Entiendes que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor, descansa Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien de verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amar y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir y hacer llorar a quien más quiero Cumbia Santa Pecina Cumbia Santa Pecina Cumbia Santa Pecina papetes ya no debo verte, te entiendes con que pida que te vayas no quiero perderte La ilusión ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor, descalzar Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo, no soy quien de verdad parezco Y perdón, no soy quien crees, yo no caí del cielo si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir y hacer llorar a quien más quiero A quien más quiero Música Como hipnotizado con esa costumbre Hemos decidido vivir la rutina de seguir durmiendo en la misma cama Pero la verdad es que tenemos miedo Y sin darnos cuenta estamos compitiendo para ver quien dice la última palabra Y no queremos ser sinceros y aceptar que ya no queda nada Que ya no existe la ilusión de despertar juntos cada mañana Y que los días se nos van y no mirarnos a la cara Para poder disimular como si nada nos pasara Pero no es verdad Que se apagó la llama El fuego que quemaba Que se acabó la magia que nos envolvía Ya nuestro amor se terminó Así como si nada Tanto que te amaba Que se apagó la llama Ya no hay más cenizas Nuestro fuego se extinguió Y todo se acabó Ya todo se acabó Música Cumbia Santa Mesina Puente de Encina Hacia amor Ya no conversamos Ni jugamos Hablarnos como niños Ni reímos Ya ni nos abrazamos Ya no hay buenos días Ni por cortesía Ya ni nos tocamos Ni soñamos Llegar a viejos juntos Ni pensamos En cosas de futuro Como si viviéramos Sin alegría Y no queremos ser sinceros Y aceptar Que ya no queda nada Que ya no existe la ilusión De despertar Juntos cada mañana Y que los días se nos van Y no mirarnos a la cara Para poder disimular Como si nada nos pasara Pero no es verdad Que se apagó la llama El fuego que quemaba Que se acabó la magia Que nos envolvía Ya nuestro amor se terminó Así como si nada Que se acababa Tanto que te amaba Que se apagó la llama Ya no hay más cenizas Nuestro fuego se extinguió Y todo se acabó Y te quiero decir Que no quiero vivir En esa mentira Y que yo merezco Un amor de verdad Que se apagó Que se apagó la llama El fuego que quemaba Que se acabó la magia Que nos envolvía Ya nuestro amor se terminó Así como si nada Tanto que te amaba Que se apagó la llama Ya no hay más cenizas Nuestro fuego se extinguió Y todo se acabó Ya todo se acabó País Cumbia Santa Fe Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, que has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí y te hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí y te hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí No comprendo, puedo ver Que el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Pero yo corazón Entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí Que un día sí se fue y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí y te hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí y te hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Para mí Oh, para mí Ay, rindará Si ves Sí Cumbia Santa Fecina Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí muriendo por seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte si te miras más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, es esta mi fortuna, es este mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Aún sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Artigo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte así Y así voy caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tu huella convertida en sombra Preso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto por hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte si te miras más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, es esta mi fortuna, es este mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Aún sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte así Por amarte así, es esta mi fortuna, es este mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Aún sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte Aunque me digas adiós Te voy a seguir amando Así amor Puede ser que no me ames Y hasta que ya ni me quieras Que me distraigas con amigos Para tratar de no pensarme Y así olvidarme No hace falta que te diga Que todo ha sido mi culpa Y si el destino esta vez No quiere que ella esté contigo Dime que puedo hacer Para tratar De no llorarte más De no llorarte más De recuperar La felicidad Y aunque te duela Ya no quieres Estar conmigo Conmigo Hacia amor 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 La que supo enamorarme Hacia amor Hacia amor Hacia amor Hacia amor Te amo Habla es rara Pero si podes Mi no caen las gotas de lluvia en mi ventana Sé que todo será igual, no cambiará mañana El sol volverá a salir, la luna será más blanca El río será amarillo y no caerán las montañas Porque me quedo mudo, prendido en tu mirada Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada Porque no existe nada, ni príncipes, ni sueños Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más nada País Zona Sur Y todo Santa Fe ¿Qué? ¿Con quién? ¿Con cuál te decir? Un día profundo y claro llegarás a buscarme En una carroza blanca como en los cuentos de antes Tú seguirás allí, yo seguiré soñando Un beso que al final te robaré mientras tanto Porque me quedo mudo, prendido en tu mirada Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada Porque no existe nada, ni príncipes, ni sueños Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida Porque me quedo mudo, prendido en tu mirada Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada Porque no existe nada, ni príncipes, ni sueños Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida Si tú te vas, contigo irá todo mi amor Donde tú estés, escucharás mi corazón Te nombraré al viento de la soledad Me sentirás llorando en las noches sin final Si tú te vas, contigo irá cada ilusión Derrumbarás paredes de nuestra relación Te buscaré, mirando el cielo azul Te llamaré, cantándole a la luna Si tú te vas, no tendré luz de oscuridad Si tú te vas, triste silencio se oirá Si tú te vas, con el recuerdo moriré Que alguna vez mi alma entera te entregue Si tú te vas, yo guardaré el dulce calor Bajo mi piel, la resolana de tu amor Descubrirás, una poesía, una canción Te encontraré, mirando el cielo azul Si tú te vas, no tendré luz de oscuridad Si tú te vas, triste silencio se oirá Si tú te vas, con el recuerdo moriré Si tú te vas, no tendré luz de oscuridad Si tú te vas, triste silencio se oirá Si tú te vas, con el recuerdo moriré Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Cuando ya no estés aquí, cuando estés lejos de mí Te darás cuenta que no puedes continuar Cuando estés con otro hombre, sé que te saldrá mi nombre Porque no podrás vivir sin mi amor Y si por ahí se te ocurre regresar, porque ya no aguantas más tu gran dolor Y si por ahí se te ocurre continuar conmigo amor Porque quieres remediar a tu grave error Te dejo volver Te dejo volver aquí conmigo Te dejo volver aquí a mi lado Te dejo volver Chaco Corrientes Santiago Tucumán Y todo mi país Cuando estés con otro hombre, sé que te saldrá mi nombre Porque no podrás vivir sin mi amor Y si por ahí se te ocurre regresar, porque ya no aguantas más tu gran dolor Y si por ahí se te ocurre continuar conmigo amor Porque quieres remediar tu grave error Te dejo volver Te dejo volver Te dejo volver aquí conmigo Te dejo volver aquí a mi lado Te dejo volver Te dejo volver aquí conmigo Te dejo volver aquí a mi lado Te dejo volver aquí conmigo Te dejo volver aquí conmigo Encontré una carta escrita por tus manos Donde decías amarme y cuanto me has amado Pero no es suficiente, dime por qué lloras Si te reías de mí y yo sufriendo a solas No puedo explicar todo mi sufrimiento Y quiero confesarte que en verdad lo siento Esto fue diferente a como lo he soñado No quieras con tu llanto borrar el pasado Hoy lloras por mí y ya me aleje Hoy lloras por mí y no volveré a caer Hoy lloras por mí y ya me aleje Hoy lloras por mí y no volveré a caer Encontré una carta escrita por tus manos Donde decías amarme y cuanto me has amado Pero no es suficiente, dime por qué lloras Si te reías de mí y yo sufriendo a solas No puedo explicar todo mi sufrimiento Y quiero confesarte que en verdad lo siento Esto fue diferente a como lo he soñado Esto fue diferente a como lo he soñado No quieras con tu llanto borrar el pasado Hoy lloras por mí y ya me aleje Hoy lloras por mí y no volveré a caer Hoy lloras por mí y ya me aleje Hoy lloras por mí y no volveré a caer Hoy lloras por mí y no volveré a caer No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Que no puedo acercarme a tu boca sin desearte la de una manera loca Necesito controlar tu vida, ver quien te besa, quien te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando Ya no se con que inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte la de una manera loca Necesito niña Necesito niña controlar tu vida, saber quien te besa y quien te abriga Algo contigo 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 Cien días tarde que no estás Cien noches de soledad Demasiadas llamadas sin contestar Oscuro silencio, fría eternidad Siempre se te toque tu puerta Desesperado no encontré respuesta Solo una foto marcada con tu letra No me busques por favor Dime si te hizo mal Lo que yo luché por hacerte soñar Toda la pasión que yo vi en tu pecho Cuando con besos inunde tu cuerpo Dime si te hizo mal Tanta felicidad Adejé mi vida por tus sentimientos Y tú te vas sin arrepentimientos Me mata, me mata Tu silencio Me mata, me mata Tu recuerdo Santa María bendíceme Porque sin ella siento que muero Me mata, me mata Tu silencio Me mata, me mata Tu recuerdo Santa María bendíceme Porque sin ella siento que muero Me mata Cumbia Santa Cumbia Santa Pero la esperanza aún seguía viva No hay después que pasaron cien días Juro por Dios dejarte tranquila Dime si te hizo mal Lo que yo luché fue hacerte soñar Toda la pasión que yo vi en tu pecho Cuando con besos inunde tu cuerpo Dime si te hizo mal Tanta felicidad Arregue mi vida por tus sentimientos Y tú te vas sin arrepentimiento Me mata, me mata Tu silencio Me mata, me mata Tu recuerdo Santa María bendíceme Porque sin ella siento que muero Me mata, me mata Tu silencio Me mata, me mata Tu recuerdo Santa María bendíceme Porque sin ella siento que muero Me mata Me mata, me mata tu silencio, me mata, me mata tu recuerdo Santa María bendíceme, porque sin ella siento que muero Me mata, me mata tu silencio, me mata, me mata tu recuerdo Santa María bendíceme, porque sin ella siento que muero Me mata Música Y esto va delicado, ahora son frutos, y que nunca se apague la voz, cumbia santa fecera Música Si se apaga mi voz, y no hay más colombina cerca, ni lejos Ahí el águila habrá, de agitar sus alas, si se apaga mi voz, y el silencio se te hace grande Música 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 Para que si tú no estás, para que hacerme pedazos, para que llorar en vano, yo no veo por qué Para que si tú no estás, para que te quiero tanto, para que digo más, para que voy a llorar, para que si tú no estás Me quedo junto a Dios, y me llevo el dolor, aquí dentro escondido ¿De qué vale decir? No te preocupes por mí, si yo no estoy de acuerdo en que me mires así Porque ya no te debo nada, y en cambio tú, tú me despegas hasta el alma, y es la última vez que me dejo caer Para que si tú no estás, para que hacerme pedazos, para que llorar en vano, yo no veo por qué Para que si tú no estás, para que te quiero tanto, para que digo más, para que voy a llorar, para que si tú no estás Música 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 Hoy que te encuentro aquí, te quiero hablar de mi dolor No me dejas seguir, no me dejas seguir, tu imagen y este gran amor Yo te he lastimado, y nunca creí, que era grande sentimiento Música Si tengo tu nombre grabado en mi pecho, está tu sonrisa metida en mis sueños Si tengo que llorar, lloraré Si tengo que rogarte, te rogaré, te rogaré Música 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 Hoy que te encuentro aquí, te quiero hablar de mi dolor Música 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 Está tu sonrisa metida en mis sueños, si tengo que llorar, lloraré, si tengo que rogarte, te rogaré. Si tengo tu nombre grabado en mi pecho, está tu sonrisa metida en mis sueños, si tengo que llorar, lloraré. Si tengo que rogarte, te rogaré, te rogaré, te rogaré, te rogaré.